Música Cuidado y Archie suelta Ahh que jodido este bot Rangueale, rangueale Te va a perder, mete lo especial en la cara No creo porque lo veo con toda esa armadura Oye, acá ayuda con este Warque Escucha, que no me deja Ah, no me deja tronetilla Archer, maten todavía Ah, jodan Está suelta, está Archer, hoy, queda sentado Ah, le cayó, le cayó Le hago horror a Archer, pero... ¡La maté! Ay, Dios, qué pajera Me muero, me muero, bolvón Ah, todos morimos Que corra, que corra, que corra Meme, que corra, que corra Igual ya ganamos, ya Sí o sí Se salga, nos conviene No, no No quiero dar caos Ya no pienso, ya No, yo voy a ir al fan No, no No, no No, no 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 Espérate, 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 me estoy laqueando. Ah, ya, ya, resulteo. Espérate, igual se me va a acertar. Me dan. Joda a Narcher, joda a Narcher. Me fallo, pero no le he llamado. ¡Ah! Y no miras que fajera que puche que le diga. No, es que me joda una Narcher, no me deja calentar, obvio. Me están metiendo más flechas que otra cosa. Ah, no les cae ninguno. No les cae, obvio. Me ven buff seguro. No, no, no. Me ve buff, me ve buff. Me ve buff, me ve buff. ¿Por qué no me dicen que salí buff, ah? No los toco, por eso le he girado y no estoy. Chicos, no se va a acertar. Sánchez, sola ahí. No ataques, no ataques. Ay, guibón. Es la que más vida tiene, creo. La casa es la piscina más bella Sí, pero si no que No es como que la saliste aquí Ya, le cayó Me conviene Otro caos Sí, pero ya sacas y Ataca primero Arche, creo ya Que es lo que te puede cagar Arche, joder, un poco Oh, bueno Sí, eso ya Se vienen a mí Saca, saca, saca Ya, ya, córreme a este Arche, Lola Córreme a este Arche Ya muerto Ay, se los come todos, ¿no? Ay, ni siquiera nos vistió Se les fue el internet ahora Sí, hay que ser ahora Ya está en Perú 3, ya Esperate, ven, no hay Saca, caos, domados Saca, caos, son mueren Ven, me chope, goto Muere, muere, muere Ya va para tu caos Ah, se va a correr, la dual se va a correr Ya está Qué pajera Ya estuve ahí Ahí se fue A ver Huevo Acá, 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 acá Ya, 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 lo maté Chate mal, ven, ven, ven Ay, sí, pichón Sí, se estaba moviendo Si no, aquí se ha dormido Puro atrás Antes que me metan Un especial Y caiga en la parte No sé, su culpa No creo No sacan de dos ¿Cuántas? Ah, viene por mí Sácale, sácale, sácale Ya no, ya, ya puedes sacar con paciencia Que cacha es un chesumal No me van a traer, ay voy a traer maguito mejor Quien falta, quien falta, morir, please, algo rápido Ay, acá está, acá está conmigo Ay, espérate, lo mato, espérate Ah, ¿por qué no me ponchaste? Le di tres seguidas Ah, qué rico, ponchaste mali, qué rico Espérate, no hay que que te bote, no me voy a ponerme arriba Ah, qué rico a mí La dual está conmigo, ah Ay, saltero, no Ay, pichu, huevo, reacciona Ay, espérate, tengo que matarlo Con la dual, con la dual ahí ya me muero a mitad de vida Si me tienden algunas, pero pucha que me gano Ya, 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 ya murieron Ay, me caí, me caí, me caí Qué chumango, huevo La dual me va a querer exterminar primero Ay, me caí, me caí, me caí Ay, me caí, me caí Ay, me caí Ay, ¿por qué lo matas? ¿Sabes? Ay, ¿quién es? Ay, ¿quién es, ah? No creo que sea ni del Kary Ah Arrf No nos saques ya, no es en total, es un 2 En serio no lo veo tan necesaria Tontas Voy a recalcular el ángulo ¡Huevonazo! Me cargó en una Ah ya sé ya, corre, corre, corre Una dual-wide a mi, maten rápido, maten rápido Me quedé a mitad de vida además ¿Ya? ¿Ya? Ya mataron, ya, ayúdame, apúrense Apúrate, hoy me muero Ya Ah, se la comió Corre, 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 corre No Ah, cacha, sabes combinar Calla, eh Este mago más cacha No Espérate, fe Ah, este mago más chiquitito, no sube No sube Ya, ya Ay, no veo a la dual, ah Quédate quieto un rato en el piso, fe Que te cargues, no, que te cargues Quédate Estoy bien ciega, comadita Déjalo, déjalo Abajera mi plomba